Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a SAD, al menos de manera virtual, a nuestras aulas en Zoom. Les voy a contar un poco la propuesta de esta maestría en Economía y Ciencias Políticas, que tiene una larga historia, y también les voy a contar un poco de SAD, que probablemente algunos conozcan nuestras instalaciones o hayan escuchado hablar de SAD, pero les voy a contar un poco para los que no conocen, con lo cual vamos a hacer una presentación de más o menos media hora, en la que les voy a contar generalidades de SAD, de los distintos programas que ofrece SAD y de la maestría, y por supuesto contestaremos todas las dudas y preguntas que tengan en relación al programa. Una vez que se complete la entrevista, ustedes pueden pedir a Emanuel o a las personas de SAD que los han atendido y a través de las redes, pueden pedir una entrevista conmigo para que les cuente personalmente, les pueda responder consultas o tengan una entrevista también para conocerlos a ustedes con más detalles, pero bueno, creo que vienen bien estas generalidades que les voy a contar, a ver si se ajustan un poco a lo que están buscando. Empiezo un poco por SAD, SAD es un instituto universitario, la diferencia entre universidad e instituto universitario es más que nada la del tamaño, por ejemplo la Universidad de Buenos Aires tiene muchas facultades y muchas carreras, SAD ha sido siempre un instituto universitario relativamente pequeño que se ocupa de una especialidad que es, por ejemplo, la economía y los negocios, la economía y la ciencia política, la historia económica, el derecho, la filosofía, las ciencias sociales en general y por supuesto todo el área de la administración de empresas, en SAD hay licenciatura en administración de empresas, MBA o maestría en negocios empresariales y un doctorado en administración de negocios, con lo cual es fuerte, SAD y ha sido siempre fuerte en el área de negocios. Bueno, SAD nace en el año 1978, con lo cual hoy tenemos una historia de un poco más de 40 años. Un grupo de empresarios forma SAD con la idea de crear una escuela de negocios para formar a sus alumnos en el área de posgrado. Se crean cuatro maestrías importantes, el MBA primero, que siempre fue el diferencial, un MBA que captó o hizo acuerdos con grandes corporaciones, con grandes empresas como Citibank, IBM, General Motors, Ford. Les digo estas empresas porque cuando yo hice mi MBA en el año 2002 al 2004, mis compañeros de estudio venían de todas estas empresas con la idea de formar líneas medias que eventualmente ocuparan cargos importantes en grandes empresas, con lo cual siempre, esto es importante, el MBA fue importante, hubo buenos empresarios en SAD formados que eventualmente ocuparon cargos de jerarquía en grandes empresas, con lo cual hoy hay muchos graduados de SAD dando vueltas por Buenos Aires, por Río de Janeiro o por distintas ciudades y capitales de países de Latinoamérica que han hecho el MBA aquí y luego han dirigido estas grandes empresas. La segunda maestría es la de Economía y Ciencias Políticas, de las que les voy a estar hablando hoy. La tercera es la maestría en Derecho Empresario, que tiene ese enfoque empresarial muy particular. Y la cuarta es la maestría en Finanzas. La maestría en Finanzas se discontinuó eventualmente. Hoy tenemos un diploma en Macrofinanzas, que de hecho mañana vamos a estar ofreciendo una charla, una jornada informativa sobre el programa ese. Eventualmente les voy a hacer algunas aclaraciones. Y por supuesto hay otros programas. Pero digamos, en la historia de SAD, el foco siempre estuvo en posgrado y menos en los estudios de grado. Esto hace que SAD por ahí sea menos conocida, porque no había, durante mucho tiempo no hubo carreras de grado en la cual los alumnos se pudieran inscribir. Siempre estuvo focalizada en posgrado. Hace un tiempo, SAD abrió el mercado de grado, empezó a crear licenciaturas. En este momento hay 16 licenciaturas aprobándose por el Ministerio de Educación, con lo cual SAD se está lanzando a una etapa de crecimiento, de desarrollo y de muchas oportunidades. Con lo cual les cuento esto para que ustedes puedan dimensionar también lo que es. Y luego está el doctorado en Administración de Negocios, que es muy importante, con alumnos de muchos países. En este caso hay muchos alumnos de Perú, hay muchos alumnos de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Además de, por supuesto, alumnos de las distintas provincias de Argentina y, por supuesto, de Buenos Aires. Yendo un poco más a la maestría, SAD tuvo durante mucho tiempo un consejo consultivo presidido por Friedrich Hayek, que es un premio Nobel en Economía del año 1974. Hayek siempre estuvo interesado en el análisis multidisciplinar, en la relación que hay entre la economía y la filosofía, la economía y el derecho, la economía y la política, la economía y la historia. Y por ende, muchos de sus libros y sus aportes van por esa vía. Bueno, Hayek era el presidente del consejo consultivo hasta que falleció en el año 1992. Y cuando falleció en el 92 lo sustituyó James Buchanan. Buchanan, en el año 1986, precisamente recibe el premio Nobel por vincular la economía con la política, la economía con la ciencia política. Y eso fue sumamente importante para la profesión de los economistas, que muchas veces damos por hecho que existen derechos de propiedad o damos por hecho una cantidad de cuestiones de ciencia política que realmente se ignoran en nuestra profesión y que para Buchanan fueron importantes y de ahí en más para la profesión. Un proceso importante. Bueno, Buchanan es quien le ofrece o le plantea al rector de CEA de Alberto Venegas Lich, hijo, el crear precisamente esta maestría en economía y en ciencia política con un enfoque diferente. Y ahí nace, digamos, este programa. Es un programa de dos años. Es un programa que tiene un cuerpo docente extraordinario. No sé si los conocen, lo han podido ver, ahora se los voy a mostrar. Pero realmente es un cuerpo docente que a mí me da placer tener en este programa como director de la maestría y con quien también tuve la suerte de cursar en su momento, de ser alumno y amigo en cierto punto de muchos de ellos. Pero bueno, ahora los voy a ir presentando uno por uno en relación a las materias, a lo que proponen, a lo que hace único a este programa frente a otros. Realmente hay mucho valor en esta maestría. En ese cuerpo docente hay doctores en economía, hay doctores en ciencia política, hay doctores en historia económica, hay doctores en filosofía, hay doctores en derecho. Les digo esto también para que dimensionen la calidad de ese cuerpo docente. Todos han publicado sus libros, han hecho sus investigaciones, tienen larga trayectoria como docentes, han hecho mucha investigación y demás. Han dado conferencias en muchas partes del mundo, han sido profesor visitante de muchas universidades de Latinoamérica. Todo esto también es importante mencionarlo. No sé, por ejemplo, esto lo cuento como un diferencial. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi licenciatura en economía, los profesores titulares tenían también mucha experiencia y trayectoria, pero nunca conocía a los profesores titulares. Los profesores que me daban clases eran más bien los adjuntos, los ayudantes, los jefes de trabajos prácticos. Eso no pasa aquí. Las clases son con el cuerpo docente que les voy a comentar. Por eso las clases se disfrutan. Los alumnos realmente quedan muy encantados con el programa, con el nivel de los docentes, con la apertura al diálogo que se genera también en el aula. Y esto es algo que hay que decir, porque realmente es también un gran diferencial. La calidad del cuerpo docente, el diálogo que se genera en el aula, el nivel de los alumnos, el diálogo entre el docente y los alumnos, todo esto es muy muy importante. Les voy a mostrar la página web donde van a encontrar mucha información. Si ustedes ingresan a sad.edu.ar, ahí van a ver la página web. Van aquí a carreras, se abren las licenciaturas, las maestrías y aquí en economía y ciencias políticas, si ustedes cliquean, acceden a esta pantalla que tienen aquí abajo. Y ahí aparece algo de información de lo que les quiero contar hoy. El programa va a comenzar el 27 de marzo de 2023. Es un programa presencial y es un programa live online. O vamos a decir, es un programa que ustedes pueden cursar desde cualquier lugar del mundo y ahora les voy a explicar por qué. A ver, sintéticamente, bueno, ahora se los comento. Se cursa en el turno de noche, para el horario de Argentina, comienza a las 19 horas y termina, las clases terminan 21 a 30 horas y hay tres cursadas por semana. Que puede variar de acuerdo al cuatrimestre y demás. La duración final es de dos años. Que ahora también les voy a ir comentando algunas cosas. Acá tienen 12 razones para cursar nuestra maestría. Bueno, voy a subrayar solamente lo que está mencionado ahí. Es un programa multidisciplinar, como les decía. Le permite a los graduados obtener posiciones en universidades como profesores, como investigadores y en think tanks, fundaciones o consultoría. Es un programa intensivo. El cuerpo docente tiene todos doctores en distintas ciencias. Es un programa cuyo diferencial también es esto del Main Line Economics. En esto me voy a detener un poco. ¿Qué es el Main Line Economics? Es un enfoque muy particular. Es lo que decimos la otra biblioteca, la que no te enseñan en las universidades públicas o en los programas habituales. Es un programa que incluye escuela austríaca, escuela de la elección pública, análisis económico del derecho, nueva economía institucional, la escuela de Bloomington, entre muchas otras. Es un enfoque donde el emprendedor es el motor de la economía. O sea, para gran parte del cuerpo docente de esta maestría es importante la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y el gobierno limitado. Y nosotros estudiamos en gran parte la economía con esos principios. Si bien, por supuesto, estudiamos las consecuencias de que los gobiernos de repente apliquen ciertas políticas económicas que van a impactar en nuestros bolsillos, en nuestras vidas y en nuestros negocios. Es importante comprender las consecuencias de esa política económica. Está orientado al universo emprendedor. Nosotros decimos que formamos emprendedores en gran parte. Y también hay profesores investigadores con los que eventualmente pueden publicar y demás. Después acá, por supuesto, pueden leer... Esto fue inspirado en James Buchanan. Bueno, pueden leer bastante de lo que les iba diciendo. Lo pueden leer en la web. Lo segundo que les quiero mostrar directamente es el plan de estudios. ¿Qué materias van a tener y con qué docentes? Y ahí voy a hacer una pequeña introducción a las materias y una pequeña introducción a cada uno de los docentes, que es una manera también de conocer dónde se están metiendo, ¿no? En qué van a invertir si es que deciden finalmente estudiar esta maestría en esa edad. Fíjense, ahí está el primer año y el segundo año. Ahí están los cuatro cuatrimestres. Y les voy a contar un poco cuáles son las materias. La primera es pensamiento político. Acá lo tienen a la izquierda arriba. Es una materia que dicta el profesor Enrique Aguilar con Álvaro Perpere Viñuales. Bueno, pensamiento político es una especie de teoría política. O también hay algo de historia del pensamiento político. Uno va repasando autores clásicos de la ciencia política, desde Hobbes hasta John Locke, Montesquieu, Sidney, los federalistas, los antifederalistas, Bastiat, el propio Hayek, que ya lo mencioné, el propio Buchanan, Gordon Tulloch, Jeffrey Brennan. Hay muchos autores, pero especialmente en esta materia, los pensadores clásicos de la ciencia política, que se han preocupado por poner controles al Estado. Controlar al Leviatán o custodiar a los custodios. La pregunta es, bueno, necesitamos reglas de juego, necesitamos un gobierno. Bueno, ¿cómo ponemos límites al poder para que no abusen del poder? La historia de la humanidad es en gran parte el abuso del poder de nuestros monarcas y también de algunos presidentes electos democráticamente. Entonces lo que nos preguntamos acá es cómo limitamos al poder. Y cuando uno habla de la constitución, de la división de poderes, cuando uno habla de la democracia, cuando uno habla del federalismo, de las reglas fiscales, de las reglas monetarias y de tantos otros instrumentos, surgen de esta larga literatura que uno resume en el pensamiento político. Ese es el primer curso. Tienen ahí a Enrique Aguilar, doctor en ciencia política, director del doctorado en ciencia política de la Universidad Católica Argentina, profesor de esta maestría desde el día uno. Creo que es el único docente que sigue aquí en esta maestría desde el día uno. Y realmente es un placer escuchar sus clases y leer la bibliografía por el recomendado. Bueno, primer materia. Segunda materia es la que dicto yo, es análisis económico. Es una materia que es bastante ambiciosa en el alcance de los contenidos. El grupo de alumnos que nosotros tenemos es muy variado. Esto lo van a notar incluso en las preguntas o cuando ven el cuerpo de alumnos. Nosotros tenemos, y de paso les voy dando información, la mitad de nuestros alumnos son de ciencias económicas. O son economistas, o son contadores públicos, o son licenciados en administración de empresas, o estudiaron actuario, o sistemas administrativos. Algún alumno puede ser que haya estudiado ingeniería, industrial, algo relacionado también a negocios, pero fundamentalmente son de ciencias económicas la mitad de los alumnos. Esos alumnos tienen una base de economía que han cursado en sus carreras. Después la otra mitad son abogados, son ingenieros, eventualmente puede haber algún psicólogo, algún médico, no es lo usual, pero ocurre. Estudian relaciones internacionales, ciencia política también, abogados, bueno, creo que ya lo dije. Son la otra mitad de los alumnos que se inscriben en esta maestría. Con lo cual tenemos un punto de partida muy heterogéneo en el punto de partida. Que no sean todos economistas nos obliga a formarlos fuertemente como economistas antes de arrancar. Entonces en esa materia de análisis económico, y aprovecho para decirles que en esta maestría hay materias más largas que duran 16 clases, y hay materias cortas que duran 8 clases. Estas dos primeras materias, pensamiento político y análisis económico, son materias largas de 18 clases de 3 horas o de 2 horas y media. Lo que hacemos allí es contarles un poco de historia del pensamiento económico, una clase de historia del pensamiento económico para presentar cómo ha evolucionado el pensamiento económico, una clase de epistemología de la economía o dos clases, tres o cuatro clases de microeconomía, una clase de finanzas públicas o dos, una o dos clases de teoría monetaria, tres o cuatro clases de macroeconomía comparada, una clase de economía internacional, una clase de economía institucional. La idea es que esas 16 clases, que acabo más o menos de numerar, les permitan nivelar los conocimientos en economía que todos traen de sus estudios de grado. Con lo cual esta materia puede ser muy sencilla para el que ya es economista, y puede ser un poco más compleja para el que tiene que comenzar de cero. Pero es un esfuerzo que parte de que ustedes no son economistas, no saben economía, y nosotros a partir de ahí formamos al grupo en estas herramientas. Para el que ya es economista, igualmente termina siendo una materia interesante, porque nosotros, como les dije al inicio, les mostramos la otra biblioteca. O sea, no estudiamos solamente la economía neoclásica, o la economía keynesiana, habitual, de determinadas casas de estudio, sino que mostramos un enfoque distinto. Entonces, aún para el que es economista, les movemos las estanterías, les replanteamos, la manera de entender el mundo, con un foco en que el mercado es coordinación, que en el mercado hay emprendedores, que el emprendedor se mueve por un sistema de precios, que los precios guían a la función empresarial, que hay órdenes espontáneos. O sea, el mercado no es caótico, el mercado es orden, el mercado es coordinación. Y el Estado, muchas veces, intentando imponer controles, regulaciones, subsidios, y todo tipo de políticas sobre el mercado, a veces lo descoordina, y aparecen problemas. Ahora, esto es algo que parte, si se quiere, de una manera de entender la economía. De Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mill, de Frédéric Bastiat, de Jean-Baptiste Sey, que son economistas clásicos. También de Ludifon Mises, o de Carl Menger, de von Baber, de Mises, de Hayek, de Rothbard. También de Buchanan, de Gordon Tulloch, de Jeffrey Brennan, de Ronald Coase, de Douglas North. Estoy mencionando autores que vamos a trabajar en esa materia. La economía son modelos. Los economistas enseñamos modelos y pensamos a partir de modelos. Y cada uno de estos autores que mencioné tiene su propio modelo. Entonces la idea es que cuando uno estudia la curva de Laffer, la curva de Phillips, entendamos qué quisieron decir con estos modelos. Y cuando uno los aprende, realmente entiende su relevancia y entiende esto de analizar el mundo con esos anteojos. Si uno tiene anteojos marxistas, ve el mundo desde el punto de vista marxista. Si tiene anteojos keynesianos, ve el mundo a partir de los ojos keynesianos. De esos anteojos. Bueno, la idea es que nosotros les vamos a mostrar estos anteojos del Main Line Economics, donde el mercado no es caótico. El mercado tiene coordinación. Y vamos a tratar de explicar por qué. Y por supuesto, haremos debates en el aula, debates en lecturas, debates con autores, de economía comparada permanentemente, para que ustedes también puedan ver las diferencias. Bueno, ahí tienen otro curso. Van a tener cuatro seminarios. El primer seminario es con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Quien fue 23 años rector de SEADE. Y fue de alguna manera fundador también con ese grupo de empresarios. Alberto Venegas Lynch es profesor, dice hijo, pero porque su padre también fue muy importante en el mundo de la ciencia económica y las ciencias empresariales. Pero Alberto Venegas Lynch es una persona que tiene una tremenda trayectoria, unos 30 libros publicados. Muy valioso tener clases con él también. De hecho, tenemos alumnos que se inscriben en esta maestría porque quieren ser alumnos de Alberto. Por eso el énfasis que le pongo a esto. Él allí da un enfoque institucional. ¿Y qué quiere decir esto? Se los cuento con una anécdota. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Mi paso por la Universidad de Buenos Aires fue una carrera matemática. Tuve análisis matemático, álgebra, econometría, estadística 1, estadística 2, matemática para economistas. Mucha formación matemática. Nos forman a los economistas como matemáticos. Y muy poca ciencia política, muy poca filosofía, muy poco derecho, muy poca antropología, muy poco de todo lo demás. Bueno, acá vamos a ver en este Main Line Economics un renovado interés por las instituciones. Vamos a hablar mucho. Esto lo voy a mencionar varias veces. De hecho, es una maestría en Economía y Ciencia Política. No necesitan matemática. Esta es una pregunta que siempre surge. No quiere decir que los profesores no usemos matemática o no sepamos matemática. Eventualmente puede haber algún paper que tenga algún formuleo, o alguna regresión, o algún resultado econométrico. Pero no es esencial para nosotros que ustedes se formen en matemática o vengan formados en matemática para dialogar en términos matemáticos. Nuestro enfoque es más institucional, es más verbal, más lógico verbal. Y por eso creo que un médico, un psicólogo, un ingeniero también puede hacer esta maestría en la medida que tenga tiempo para leer. Y para venir a clase y para interactuar con los docentes y los alumnos. El seminario 2 es Historia Económica Argentina. El doctor Alejandro Gómez, que estudió en Chicago, que estudió también la maestría en Chicago y el doctorado en la Universidad de Ditela, nos enseña en ocho clases la Historia Económica Argentina, con foco en los periodos más importantes. Es una manera también de empezar a aplicar mucho de lo que ya van viendo en pensamiento político y en análisis económico. Y bueno, es otra materia importante. Voy a ir un poco más rápido por tiempo. Después, en el segundo cuatrimestre, tienen pensamiento económico. Fíjense que el primer cuatrimestre tenían pensamiento político, acá tienen pensamiento económico. Son 16 clases para estudiar la historia del pensamiento económico, desde los griegos, pasando por la Escolástica o la Escuela de Salamanca, pasando por los mercantilistas, por los gisiócratas, por los clásicos, los neoclásicos, Schumpeter, Hayek o la Escuela Austríaca, y otros modelos como la Escuela de la Elección Pública y demás. O sea, es un recorrido por la historia del pensamiento económico. Marcelo Recico es doctor en Economía en la Universidad Católica Argentina. Hizo su tesis doctoral sobre el pensamiento de Wilhelm Rebke. Rebke es uno de los miembros de la Economía Social de Mercado. La Economía Social de Mercado incluye autores como Luigi Einaudi, Jacques Rueff, Erhard Rebke, como lo mencioné, y otros, que han sido parte del milagro alemán, después de la posguerra, y han revolucionado la manera de ver el mundo a partir de esos modelos. Entonces Recico nos aporta también un enfoque interesantísimo para leer la historia del pensamiento económico. Es un profesor que en la Universidad Católica dirige el doctorado en Economía, con lo cual es también para considerar eventualmente hacer ese doctorado, y también el doctor Recico dicta una materia en Licenciatura en Economía, que es textos clásicos, donde uno toma contacto con la literatura original. Leer a Adam Smith, leer a Marx, eventualmente leer a Keynes, es una manera también de acercarse a esos autores. Seguimos en el segundo cuatrimestre con Ciencia Política Contemporánea, ahí tenemos al doctor Joaquín Migliore, ya no hablamos de teoría política, sino de Ciencia Política Contemporánea, de nuestro tiempo, ahí se tocan temas distintos, como puede ser el tema de los derechos humanos que estamos trabajando en nuestro tiempo, el tema de la inclusión, el tema del feminismo, feminismo, temas políticos, pero más de nuestro tiempo, con discusiones culturales, que son esenciales, que las comprendamos si eventualmente queremos hacer política económica, o entender la ciencia política. Después fíjense que hay un seminario 3 de Econometría, el doctor Daniel Lema, profesor de la Universidad del SEMA, también en esta materia de Econometría, nos ofrece 8 clases para que ustedes puedan entender un poco de estadística y de Econometría, y puedan hacer trabajos cuantitativos, o al menos poder entender lo mínimo para poder entender paper de carácter matemático. No es una materia que los deba asustar a los que son abogados, a los que tengan una formación menos matemática, porque Daniel sabe, digamos, con qué base llegan, y cuál es la idea en esa materia, pero sí que creíamos importante que esta materia la tengamos dentro del plan de estudio. Después el seminario 4 es Economía del Sector Público y Public Choice. Acá la idea es estudiar la economía del Estado, el presupuesto, los ingresos tributarios, el gasto público, el déficit presupuestario, la manera de financiar ese déficit con deuda, el análisis económico de la deuda, el análisis económico de la inflación, el Public Choice, de cómo se hace análisis económico de la política, o cómo la política se puede relacionar con la economía, y cómo cambia todo cuando uno comprende los incentivos políticos que están detrás de los hacedores de políticas públicas. Bueno, el doctor Pablo Guido se doctoró en España, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el doctor Jesús Huerta de Soto, y bueno, hace mucho tiempo que es profesor en ese ADE, también ha sido profesor de otras universidades de América Latina, y es un excelente docente que les va a contar sobre esta especialidad del Public Choice. Yo les contaba al inicio, Bucanan fue el creador de esta maestría, y en este caso Pablo resume lo más importante del pensamiento del Public Choice, que hace una diferencia en la manera de entender el mundo. Pasamos al segundo año, una característica de todo este primer año que les contaba recién, es que en el primer año estudiamos ideas, estudiamos, como decir, teoría pura. Y el segundo año es mucho más aplicado, ahora van a ver por qué. Empezamos con políticas públicas, una materia que dictan Mauricio Vázquez y María José Romano Boscarino. Ambos han desarrollado sus estudios de maestría en ciencias del Estado y en políticas públicas en la Universidad de Itela y en la Universidad del SEMA, y lo que hacen en esa materia de 16 clases es contarles cómo se diseña una política pública. O sea, lo que han aprendido en la maestría en políticas públicas lo resumen en una materia para enseñarnos a hacer política pública. ¿Cómo se diseña una política pública? Bueno, con los pies en el barro. La teoría económica está muy bien. Yo siempre digo a mis alumnos, en el pizarrón resuelvo todo. Ahora, cuando estamos en el mundo de la política y empezamos a jugar el juego de la política, tomar decisiones y aplicar políticas no es lo mismo que hacerlas con los pies en el barro, con el debate político, con los incentivos de la política y demás. Entonces, estos dos profesores un poco les van a contar cómo trabajan. Ellos han sido asesores de legisladores, han trabajado en los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires y han aprendido, digamos, las limitantes políticas de tomar decisiones en la Argentina con estos problemas y, por supuesto, serán aplicables a tantos otros lugares. Después tenemos al doctor Martin Krause, que también ha sido rector de SEADE, bastante tiempo, experto en esta materia. De hecho, tiene un libro que lleva el nombre de la materia, Instituciones, Derecho y Economía. El doctor Krause es profesor titular regular de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y allí se ocupó de enseñar economista a los abogados y siempre se ha preocupado por el Logan Economics de Ronald Coase y de tantos otros autores como Posner y demás. Y lo que hace en esta materia es Logan Economics. Es hablar de Derecho y Economía o hablar de instituciones. Y tiene todo un libro publicado en la materia, lo cual es interesantísimo escucharlo, interactuar con él. Después vienen Relaciones Internacionales y Economía Internacional. Son dos materias para estudiar Economías Abiertas. Economía Internacional son los modelos típicos de Economía Internacional. Adam Smith y las ventajas absolutas, David Ricardo y las ventajas comparativas, la ley de asociación de Mises, el modelo Stopler-Samuelson, conocido en Economía Internacional, el modelo Mandel y Fleming en Economías Abiertas. Hay mucho de Economía Internacional. Por supuesto la balanza de pagos, por supuesto el mercado cambiario, por supuesto entender la política cambiaria, cómo se determina el tipo de cambio real, si la política cambiaria es una economía dolarizada, o un tipo de cambio fijo, o un tipo de cambio flexible, o un tipo de cambio flexible entre bandas, hay alternativas. Y la otra materia de Relaciones Internacionales es Política Internacional. O sea que ahí lo que hacemos es discutir política internacional, discutir el nuevo orden económico global, qué rol está jugando China ahora en el mundo, qué está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, qué rol juega esta batalla entre Estados Unidos y China, que si bien son socios comerciales, juegan un rol importante en la discusión, en la mesa chica, digamos, del orden económico internacional. Hay muchísimos temas apasionantes para discutir en Relaciones Internacionales. Ahí fíjense también que tenemos un taller de tesis con la doctora Débora Mota, el taller de tesis trata de resolver un problema que tenemos todos los que dirigimos maestrías, es que nos faltan graduados. Tenemos muchos alumnos que terminaban las materias y después no hacían la tesis, y entonces no tenían el título, y nosotros no teníamos graduados, y después cuando venían las auditorías de Coneau y el Ministerio de Educación, no podíamos mostrar graduados cuando realmente alumnos teníamos muchos. Entonces creamos este taller en el tercer cuatrimestre para que el alumno que llega a esa altura del programa de repente pueda tener una manera, primero, aprender a diseñar su plan de tesis con sus objetivos, con sus hipótesis, con su metodología, con su bibliografía, con su búsqueda de material, con la manera adecuada de citar y todos los formatos, pero al mismo tiempo, una vez que terminan ese plan de tesis, les asignamos un director de tesis. Y ese director es el que se va a sentar con ustedes a hablar del plan. Muchas veces, por ejemplo, el error habitual de un plan de tesis es lo ambiciosos que nos ponemos a la hora de hacer una tesis. Por ejemplo, explicar todas las crisis económicas argentinas. Imposible, ¿no? Es un alcance imposible. Uno tiene que acotar, acotar y acotar. Entonces los directores de tesis suelen hacer eso. El director de tesis suele ser uno de estos profesores que estoy mencionando. O sea, que ustedes vayan viendo a medida que avanzan en la maestría, si quieren que Benigas Lynch, Martin Krause, María José Romano Boscarino, Enrique Aguilar, Daniel Lema, Joaquín Millore, Marcelo Recico, Pablo Guido, sean su director de tesis y los acompañen en esta aventura que realmente para quienes no tienen experiencia en investigación es interesante hacerlo, pero también es difícil. Con lo cual está bueno que lo hagan. De hecho, cuando terminan la maestría que tienen todas las materias aprobadas, el programa cierra con una defensa de esa tesis que ya fue aprobada por su tutor y se eligen tres expertos en la materia que ustedes eligieron para la tesis que van a evaluar la tesis y los van a escuchar y les van a hacer una devolución en la defensa de la tesis. El cuarto cuatrimestre, que es el último, tienen análisis institucional que es ciencia política hoy. Por ejemplo, se discute el tema del presidencialismo, el tema de la democracia, el tema de los populismos, entre otros grandes temas. Ahí tienen como profesora la doctora Constanza Massina. Constanza es graduada primero de esta misma maestría, además es doctora en ciencia política, se ha dedicado toda la vida, tiene más de 20 años de estudio y de trabajo y de docencia en el área de la ciencia política, domina a todos estos autores que mencioné del área política y muchos otros, y la compañía Leticia Bontempo que se incorporó el año pasado y también tiene su maestría y también trabaja muy bien en estos temas. Después tenemos Economía Superior, ahí tenemos a un docente que muchos de ustedes conocerán, habrán escuchado en los medios, que es Roberto Kachanosky, también está Iván Kachanosky, Roberto es el tío de Iván, si quieren, por la relación familiar y el apellido que se repite, pero bueno, Iván Kachanosky, si bien es el sobrino, es economista en jefe, fue economista en jefe de la Fundación Libertad de Progreso, hizo su maestría en Economía en la Universidad Católica Argentina, está ahora avanzando en su doctorado en Economía en la Universidad Católica Argentina, está haciendo su maestría en negocios internacionales en Australia, ahora mismo está en Estados Unidos, tiene una formación bárbara realmente para acompañar a Roberto, Roberto, digamos, consultor, más de 30, 40 años como consultor en Economía y en Argentina con la complejidad de los escenarios de Argentina, bueno, me imagino que es toda la presentación que podemos pedir, pero digamos, Roberto, lo que hace en esta materia de Economía Superior es contarles cómo trabaja, cómo construye los escenarios de lo que cree que va a ocurrir y qué herramientas necesitamos para ello. Se complementa esta materia con elementos para la toma de decisiones económicas, donde tenemos a Aldo Abram, que hizo su maestría en Economía en la Universidad del SEMA y el propio Iván Kachanowski también, juntos trabajan en la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram es director, pero la idea acá es que Aldo Abram lo mismo, es un consultor, 30 años haciendo consultoría en Argentina, lo que les va a mostrar Aldo e Iván en esta materia es qué indicadores económicos tenemos para tomar decisiones en Argentina y en el mundo, porque realmente toman contacto con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con las estadísticas que hay a nivel global y construyen escenarios. Hay análisis de variables monetarias, fiscales, cambiarias, etcétera, tributarias también, de sector externo, bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a ver, no es sólo el Producto Bruto Interno, es el estimador mensual de actividad económica, el indicador general de actividad, los indicadores de cómo está la industria, la economía agropecuaria, indicadores fiscales, como puede ser analizar el presupuesto, pero también ver la recaudación tributaria y todos los informes de AFIP, ver la cuestión del gasto, ver la cuestión del déficit fiscal, los indicadores que tenemos en Hacienda, que son muchos también, ver indicadores monetarios sobre base monetaria, sobre oferta monetaria, efectos con multiplicador bancario para atender a los depósitos, el IPOM, que es el informe de política monetaria del Banco Central, hay mucha información cuantitativa con el informe diario que nos da el Banco Central también, bueno, la idea es que ahí vayan tomando contacto con los números y que los agreguen a la toma de decisiones, los economistas nos apoyamos mucho en números a la hora de tomar decisiones y demás. Después está teoría social, donde tenemos a la doctora Agustina Borela, teoría social es una materia en la cual en principio estaba planteado como una especie de sociología, Agustina le ha dado un enfoque particular a la materia para estudiar un poco el pensamiento político de Mises, el pensamiento político de Hayes, el pensamiento político de Nozick, el pensamiento económico de muchos autores, que en definitiva nos abren debates interesantes a nivel social y a nivel político. Así que la materia para mí se volvió interesantísima y también Agustina que ha sido profesora en la UBA, bueno, en muchos lugares dicta la materia Metodología de la Investigación Social que es una materia de debates epistemológicos en ciencias sociales. Ella tiene muchos aportes, libros también sobre modelos económicos y la idea ahí es discutir filosofía de la ciencia. Desde Karl Popper a Thomas Kuhn a Imre Lakatos a Paul Feyerabend a Husser a Gadamer entre otros. Agustina Borela se formó con el doctor Gabriel Zanotti probablemente sea su alumna más destacada y más especializada en esta materia y bueno, toma estas materias que le agregan la pata filosófica al programa. Bueno, eso es en resumen la propuesta si vienen a la web y quieren buscar más acá está el cuerpo docente van a encontrar allí un abstract con resumido de quién es cada uno por ejemplo Enrique Aguilar que lo mencioné antes doctor en ciencia política de la UCA director del instituto de ciencia política y relaciones internacionales de la UCA decano también actualmente es director del doctorado profesor titular de teoría política en la UCA en S.A. de la Universidad Austral en UCEMA en Flaxo para que tengan una idea realmente hay una una trayectoria que está resumida en esta en esta hoja donde pueden ver al cuerpo docente que nos acompaña Bueno, no voy a hablar más porque me pasé de los 30 minutos que sugerí que iba a tomar pero ese es un poco el resumen de lo que les proponemos bienvenidas las preguntas así interactuamos un poco ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quién quiere empezar? Sí, Lautaro Hola, sí buenas tardes No, en mi caso quería consultar a partir de cuándo iban a ser las inscripciones sé que es a partir del año que viene por lo que contaste a partir de marzo yo igual en este momento me encuentro cursando todavía la licenciatura en ciencia política en la UNSAM así que nada hasta no terminarla sé que no me puedo presentar para la maestría pero quería venir a la jornada informativa porque me interesaba me interesa esto de que se muestre bibliografía que bueno en mi facultad mucho no pasa ni sé que en muchas otras también y nada para saber un poco más tanto de Hayek como de Mises de Rothbard de Buchanan y de tantos otros no me imaginé que en el cuerpo docente iba a estar Alberto Averegas Lynch y bueno y todo el otro plantel de los profes así que nada súper encantado todo muy interesante y nada la verdad que estaba muy bueno pero quería saber más o menos eso cuándo iba a ser la inscripción si se va a seguir dando en años posteriores me imagino que sí pero bueno para ir teniendo para tenerlo en cuenta y para irme organizando con la carrera bien gracias Lautaro bueno primero pienso que haces bien la decisión de hacer una maestría es algo que uno debe hacer con tiempo porque realmente es una inversión importante y mucho tiempo con lo cual creo que está bueno que más allá de que falte un poco terminar la carrera te introduzcas en digamos en buscar las ofertas compararlas analizarlas nosotros ya hemos abierto inscripción y de hecho ya estamos inscribiendo gente alumnos hay ventajas de inscribirse con tiempo es un poco más barato que si se inscriben sobre la hora con lo cual ahora les van a comentar un poco esa ventaja de inscribirse hasta una fecha determinada y ahora también les vamos a comentar del costo que sé que ahí lo estaban preguntando en el chat pero ya se pueden inscribir si ustedes quieren por ahí la única aclaración Lautaro es que si un alumno de grado está en el último semestre debe un final por ejemplo o debe una materia una cursada puede inscribirse en la maestría excepcionalmente nosotros necesitamos como requisito que ustedes estén graduados para hacer una maestría el orden es ese pero si un alumno debe un final digamos la idea no es que pierda un cuatrimestre hasta que se pueda inscribir sino que por ahí se inscriba en la maestría comience a cursar termine ese final al mismo tiempo que va avanzando en la maestría y eso por ahí te ahorra un cuatrimestre o te da tiempo de poder arrancar antes de cerrar esa licenciatura si estás en esa última materia o en ese último cuatrimestre digamos lo digo por si sirve bien ¿querés decir el tema del costo? muchas gracias Adrián ¿qué tal? buenas tardes a todos mi nombre es Francisco me encuentro acá en el sector de admisiones de SAD bueno paso a comentarles cómo sería el proceso de admisión y el costo de la maestría como bien comentó anteriormente Adrián tendrían una entrevista más personalizada con él donde él conocerá su perfil y demás y bueno el costo de la maestría tiene un valor de la cuota mensual de 69.500 pesos donde son 11 cuotas mensuales más la matrícula que el valor de la matrícula es exactamente igual que el valor de la cuota mensual donde teniendo anotándose por inscripción temprana antes de de marzo tendrían un beneficio de un 10% de descuento sobre el valor de la matrícula bien gracias Francisco bueno como decía recién Francisco la idea es tener una entrevista individual con los interesados que lo pueden escribir al mismo lugar Francisco querés compartirles por el chat el mail al que tienen que escribir pero bueno ahí le comparto whatsapp del asesor que es Gonzalo Núñez que es justamente el asesor más personalizado de lo que es la maestría alejo el número whatsapp y ya mismo también adjunto el mail bien la idea es que hablen con Gonzalo sobre el interés eventualmente hablan conmigo yo trato de responderle sus dudas consultas y demás y cuando ya se deciden avanzar en la inscripción Gonzalo les va a mandar el link de pago les va a hacer llenar un formulario en el cual ponen los datos personales y demás y también se les pide una copia del título de grado en el caso del alumno que está en la última materia como decía antes se les pide un analítico certificado por la facultad y con eso está la parte formal de inscripción el alumno que se inscribe una vez que completa la inscripción pasa a estar en contacto con el coordinador de alumnos quien les va a enviar el password para que accedan a un campus donde subimos todos los programas todo el material bibliográfico todos los videos de las clases grabadas y demás aclaro esto que no lo mencioné ¿cómo es la cursada? esto de que pueden cursar sin vivir en Buenos Aires más o menos la mitad de las materias se dictan en Zoom una clase parecida a esta donde dialogamos por supuesto con la pizarra con un PowerPoint con un Excel con toda la herramienta tecnológica que tenemos y ahí dialogamos y respondemos consultas y demás pero después de resolver esa parte digamos la clase y demás ustedes acceden a un campus donde tienen el programa el material bibliográfico los videos grabados que los pueden descargar y demás ahora hay otra mitad de materias que se dictan de manera presencial en SAD pero esas materias que se dictan presencial en SAD se dictan de manera híbrida ¿qué quiere decir híbrida? que hay una cámara web que filma al profesor hay micrófonos que toman lo que el profesor dice y lo que los alumnos preguntan hay parlantes en los cuales los alumnos que están en su oficina escuchando la clase si preguntan algo verbal se escuchan los parlantes dentro del aula con lo cual la dinámica de quien está en su casa o en su oficina es similar para los que están dentro del aula ese híbrido está permitiendo hoy que un alumno que está en Colombia que está en México que está en Miami o en Madrid pueda hacer esta maestría sin estar en Buenos Aires porque una parte de la materia la cursa en Zoom y la otra materia la otra parte al ser híbrida la puede seguir desde su oficina y de hecho les digo hay alumnos en Buenos Aires que eligen esta modalidad también para ahorrarse los costos de traslado o simplemente por valorar el híbrido como una posibilidad así que ahí hay una mezcla de alumnos que están en el aula y una mezcla de alumnos que siguen el programa de manera virtual perdón Adrián te interrumpo ahí tenemos una pregunta de Jacqueline que pregunta el proceso de admisión para estudiantes extranjeros y el costo el costo en dólares es de 500 dólares por mes donde serían 24 cuotas que sería digamos el total de duración de la maestría bien gracias Francisco hola Adrián ¿cómo estás? habla Oscar hola Oscar mira yo te quiero hacer una consulta tú ya nos conocimos la vez anterior cuando yo me contactó o me contacté con Emanuel respecto de este de esta maestría yo he estado viajando a Argentina porque mi mujer es argentina mis hijos también pero un tema personal y después me desconecté pero yo quería hacerla a la vez anterior y te envío un mail el 24 de marzo del año pasado de 2022 perdón y no me lo respondieron entonces mi pregunta es yo lo pregunté en la entrevista yo soy teólogo estudié con Marcelo Racico en Chile diplomado en Economía Social de Mercado hace unos años entonces después por alguna razón que no sé cuál porque no me pude ahí está el correo fue el 24 de marzo a las 10 para las 8 de la noche entonces quisiera saber si hay algún inconveniente que yo pueda realizar esta maestría o no porque esperé este año justamente para conversar si no que me digan inmediatamente porque como aprendí de mi mujer argentina mirándola a la cara gracias Oscar bueno no sé qué pasó con el correo pero no hay problema siendo licenciado en Teología que es prácticamente una licenciatura en Filosofía los graduados de esa carrera cumplen con el requisito para inscribirse en esta maestría lo único que falta Oscar es que conversemos que yo dialogue contigo sobre tu interés en la maestría sobre algunas preguntas generales que les hago a todos los alumnos para dar formalmente el proceso de admisión y una vez que eso está simplemente habla con con el departamento de inscripciones digamos de admisiones pero no no es un obstáculo que hayas estudiado Teología en tu carrera de grado para nada así que te diría que le escribas directamente a Gonzalo o al teléfono que está allí al WhatsApp o a los correos electrónicos y nos ponemos y coordinamos para tener una entrevista en estos días Ok Ok te agradezco mucho entonces Adrián un abrazo Gracias Oscar Francisco hay una pregunta ahí de Álvaro que pregunta si hay algún descuento por el pago al contado ¿Qué tal Álvaro? Con respecto a tu pregunta el beneficio que otorgamos por el momento como bien comenté es del 10% sobre el valor de la matrícula esto no va de la mano con el descuento de pago al contado ya que los medios de pago son transferencia bancaria depósito bancario rapid pago pago fácil esos serían los medios de pago que otorgamos o sea por el momento no habría descuento por pago al contado además una aclaración que no acá en la facultad no se recibe lo que es pago al contado en administración por así decirlo todos los pagos se hacen electrónicamente como bien comenté anteriormente transferencia depósito nunca se paga acá en la sede de la universidad Gracias Francisco yo no sé si entendí bien quizás Álvaro lo que está preguntando es si los alumnos extranjeros a veces preguntan si pagan todo de una vez al inicio del programa si tienen algún descuento por adelantar los cuatrimestres futuros digamos o sea los pagos de los meses siguientes tendría que consultarlo pero ya digamos los pagos ya están estipulados divididos por cuotas está el plan de cuotas dividido en 24 cuotas de 500 dólares cada cuota no sé si eso tendría que consultarlo buena pregunta pero no sé si se puede adelantar los pagos de los meses de cursada algunos alumnos del extranjero por lo que implica el pago y los costos de transferencia y demás de repente pagan más de un mes tres meses juntos por ejemplo ok perfecto como la pregunta y la consulto con con Emanuel gracias bueno más consultas dudas preguntas ninguna por acá Adrián muchas gracias por el tiempo gracias no nada más muchas gracias y estamos en contacto Adrián bien muchas gracias bueno si no hay más consultas les agradecemos el acompañarnos el interés y demás quedamos a disposición para una entrevista individual y bueno muchas gracias espero verlos por ahí hasta luego